Son exactamente las 12 del mediodía con 30 minutos. En este momento le tengo listo el reporte del pronóstico del tiempo. Un breve apunte, la temperatura en este momento ya alcanza 22 grados. Agradable ya desde este mediodía, pero va a continuar aumentando. Ya le había comentado hace unos minutos. Hoy vamos a llegar hasta los 29 o 30 grados con un cielo soleado y brumoso. En cuanto a esta noche, esperamos 24 grados. Las condiciones siguen siendo estables, algunas nubes ya para las últimas horas de este día. Hay que considerar en nuestros planes, haga con confianza cualquier actividad del día de hoy. Incluso mañana durante gran parte del día se va a mantener estable, muy favorable. Mañana sábado vamos a llegar hasta los 31 grados. Esto en el transcurso de la tarde, antes de la llegada del frente frío. Tome en cuenta que por la noche esperamos que incremente la nubosidad, lluvias y viento del norte. Desde la noche del sábado, ya para las últimas horas, va a empezar a bajar un poco la temperatura. Empieza a descender y el domingo, vea, el panorama es muy distinto. Si ya tenía pensado hacer alguna actividad al aire libre, considere que se espera un ambiente frío. Y es que vamos a iniciar el día con 13 grados y va a seguir bajando. Para la noche del domingo esperamos solamente 9 grados. El cielo nublado en general va a ser un día lluvioso. Puede ser lluvia fuerte, tormenta eléctrica en gran parte de la ciudad. Así es que tómenlo muy en cuenta, el lunes todavía mayormente nublado. Frío por la mañana, 9 grados, máxima de 14. Empieza a mejorar un poquito para el martes con 17 y ya el miércoles es otra historia. Pero por lo pronto, a partir del sábado por la noche, lluvia y viento.